Lateral que va a tomar triunfo y que va a impulsar al área, va a Sudamérica por romper el empate, por poner el gol de la victoria en el brandy, el centro al área que ya saca Leonay, no puede contener al Barracín y triunfo que la impulsa nuevamente al área, no llega nadie por el segundo palo, intenta salir sur, había falta, había falta sobre el número 10, tiro libre, defensivo para Plaza Diego. La verdad que aparte de esa jugada que podemos llamar de poca fortuna, a pesar de que es un error, que genera el penal de Ceballos, la verdad que en todas las pelotas que ha tocado no ha generado absolutamente nada, pierde pelotas fáciles, le está costando mucho entrar en el trámite del partido. ¿Con qué seguridad se mueve ese jugador? Debe ser. Para que se viene sube dentro del área, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Plaza! ¡Gol de Plaza Azul! Falló la defensa de Sudamérica, el pelotazo largo que llegó de la defensa de Plaza. Ganó sur con el cuerpo y apenas entró al área, tiró un remate cruzado, no pudo hacer nada, perdón. Perdomo, y sur desde el banco trae buenas noticias para Plaza, que ahora gana 1 a 0, sur el gol. Un pelotazo largo, pelea Diogo, pero no la toca a nadie. Sur que gira lo tabla ante su marca y cuando le sale Guillermo Rodríguez saca el disparo cruzado. Rasante, abajo, al segundo palo, donde se estira Perdomo, pero no puede llegar. ¿Cómo se evita este gol en el Prandi y en todo el departamento de Colonia? A falta de 3 minutos, Plaza pone la apertura y quiere seguir puntero, quiere ser candidato, quiere quedarse con el torneo de apertura. Golazo de Cololo.